La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó a través de su alocución diaria que el presidente de la República estará recibiendo las cartas credenciales de nuevos embajadores. Nuestro presidente estará recibiendo las cartas credenciales de embajadores residentes en nuestra Nicaragua. Por orden de precedencia, es decir, fechas desde cuando están aquí, están el embajador de República Dominicana, el compañero hermano Roberto Marcallé Abreu, del Estado Plurinacional de Bolivia, el embajador Palmiro León Soria Saucedo y su esposa Belinda. En el caso del embajador Marcallé, su esposa Yolanda, el hermano embajador Jorge Luis Mayo Fernández, representante del heroico pueblo de Cuba y su esposa Débora. De Corea, el embajador Seon Ki Shin y su esposa Jung Lang Cho, mucho cariño para ellos. De Abjasia, el embajador Inar Sa La Darilla. Y de Japón, el embajador Nakamura Sakazu Ito. Su esposa está en estos momentos de viaje, pero ella reside aquí en Nicaragua junto al embajador Sa U Ito. De la República Popular China, el embajador Shen Shi y su esposa, hermana Shang King, de la República Italiana. El embajador Simón de Santi y su esposa, Keitling Woodley de Santi, de Estados Unidos Mexicanos, o de ese México hermoso y tan querido. El embajador Guillermo Zamora Villa y su esposa, Florence Valentina Toussaint, del Reino de España. La embajadora Pilar María Terren Lalana y su esposa, don José María García Moya Mingoranz, de la República Federativa de Brasil. El embajador Breno de Sousa y su esposa, Marilia Augusta de Almeida Buljoes, de Colombia. El embajador León Freddy Muñoz, de Honduras. El embajador Jorge Antonio Llanes Fernández. Y de la República Islámica de Irán, el embajador Mahid Salehi. Para Noticias 12, Luisa Centeno.